Ciudadano Digital 2.0 es una nueva aplicación, ya es 100% hecha por San Juanino para San Juanino. Es un grupo de personas que trabajan en la Secretaría de Transformación Digital y que lo que queremos mostrar es una nueva estética de la aplicación. Se organiza a través de grupos y lo que buscamos también es agregar cada vez más trámites que se puedan realizar a través de la aplicación. Cosa que el ciudadano no tenga que venir hasta el centro cívico a realizar un trámite que todo esté concentrado en esa aplicación. El tema es cuando no hay internet, ¿qué hacen? Es un gran problema porque esta aplicación trabaja con internet. Lo que estamos buscando nosotros es trabajar, pedir a las telefonías, a las empresas de telefonía que no nos cobren por el uso de esta aplicación. Estamos trabajando en eso, se lo estamos pidiendo, pero bueno, lleva también todo un trámite administrativo para que ellos lo puedan autorizar. Como muchas veces las compañías no nos cobran por utilizar WhatsApp, queremos que la aplicación del ciudadano digital no sea cobrado al público que la utiliza. Gracias. 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 Gracias.